Los estilos de los compras exclusivos por acá, linda güerita, compras, saludando... ¡Cierro! Linda güerita, dame un besito Que yo te pido de corazón No estoy casado, soy solterito Fue la causa de mi pasión Ayer te pide por vez primera Que vas al lado de tu mamá Y en el momento te hice una seña Dime si me amas en realidad Soy un ranchero, linda chatita Pero más vine para saber Si este cariño Que esto te tengo Tú me lo vas a corresponder Tengo mi penco y mi buena silla Si un costo al vago nos va a pasear Tengo pistola, traigo pajilla Si por tu amor quieren reclamar Salgo el pantera para puerita Si no le gusta Si no le gusta mi linda voz El que pretenda El que pretenda El que pretenda Si no le gusta mi amor Si este cariño Que tú me tienes Tú me lo vas a corresponder Andale pues se quedamos con linda Abuelita compadre Complaciendo por acá Con mucho gusto Abuelita compadre No